Hola amigos, adivina la peli, 10 del 1 de 2023, y yo soy un hombre simple, si aquí pone Matrix, yo intuyo que esta peli es Matrix Simple, espero que no sea una que no sea Matrix 1, no es Matrix 1, me da igual, voy a poner todas las de Matrix Voy loco, tiene que ser Matrix, es, es Alien, tío, ¿por qué es Alien? Si ponía Matrix, he ido loco y me ha tenido, y es el gato Tío, se fue de una, es que aquí ya he empezado a dudar, yo estoy igual, no es Matrix, no me suena, pero el gatete, el gatete es mítico Eh, vale, Mubidel, ay dios, no era Matrix, he estado convencidísimo, es todo un poco lento, venga, probemos, 3, 2, 1, vale, ahora carga Es Borat, Borat, menos malo que va a faltar en la página, y había que sacarlo en la primera, había que sacarlo en la primera Mucho, esto es Ano de Round, veo el cielito, no, no es Ano de Round, no hay nadie en traje Esto es, hay dos personas a la derecha, parece, o muchas personas a la derecha Tienen una especie de niño pequeño, o no, son dos personas abrazándose Eh, ¿qué es esto? Eh, no voy a necesitar leer el título, no sé qué peli es, creo Poetic Justice, es el señor Tupac Pues nada, hasta que no ha cargado bien, pues, pues nada, no sabe qué era, aquí está, el bueno de Tupac Vale, Tordel, ayer fracasamos aquí, veremos si hoy no 7 con 2, 7 con 5, primeras pelis Historia, romance, mucho drama histórico, eh Eh, vale, a ver si tiene algo tocho por aquí Bajamos 7 con 6 en 2007, música y drama Más, más, más 7 con 9 aquí en 2012, aventura y drama Y 7 con 4 en 2021 Fijándome en esta de aquí, que normalmente nos fijamos las que tienen más nota Drama, historia de este año, puede ser 1900, o sea, 1492, la conquista del paraíso Vamos a probar con Gerard Depardieu Que encima tiene muchas pelis de historia y tendría sentido, ¿vale? A la primera, eh, pues menos mal que he tenido ubicada esta peli De hacer un millón de trabajos sobre ella Eh, aquí está la bien voz ¿Cuál era la que tenía un 7 alto, alto, alto? 7 con 9 en la vida de Pi, ¿vale? Y nada Siguiente, Cinerdel, Sci-Fi y Acción Ayer fue Eternals, a ver si vemos el tema Esto es... Solo Solo, una peli de Star Wars Porque si me equivoco Bien, es solo Porque aquí está el bono de Han Solo La hemos sacado porque esta es Emilia Clare como Kira Y aquí está, pues eso, bueno, solo Y creo que este es Chihuacca Que quizás debería haberlo visto antes Vale, de Yaoi Eh, no sé, vamos a probar cosas rápidas Memento No sé, no sé, no sé Arrepentimiento Podría ser... Eternal Sunshine of the Spotless Mind Vale, para la segunda Bien, bien, bien